Bienvenida, amada hermana. No nos conocíamos, nos conocimos ahorita, pero gloria al Señor, amén, porque Él aceptó, amén. Hermana, que Dios la bendiga, que Dios la usa, amén. Yo le bendiga en esta hermosa noche, hermanos y hermanas. Yo bendiga a mi Presidenta, porque es mi Presidenta también, y a la bella directiva de Adames Regional, yo les bendiga a cada una, a vuestros pastores, porque hoy, en esta noche, son vuestros pastores. Así que nosotros nos sujetamos a Dios, amén. Así que, en esta noche, me es un privilegio, amén, estar con ustedes, y bien dijera el salmista David, ¿verdad?, que es una delicia estar en la casa del Señor. Porque es ahí donde vi a Jehová bendición, y viene eterno. En esta noche también, me acompaña mi amado esposo, él ya los saludó por ahí, amén, bendita a Dios. Amén, bendita a Dios, y reciban saludos de la iglesia que el Señor nos presta para pastorear en la ciudad de Moreno, vale, amén. Les saludamos a nombre de la congregación, y ahora sí vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, amén. Yo sé que nos estamos gozando en esta noche, y yo digo al Señor, desde que pisamos este lugar, está hablando con nosotros. Amén, bendita a Dios, y seguirá en esta noche hablando a nuestras vidas, bendito Dios, amén. Ahora la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 6. Amén.